Estamos acá con Juan Camilo Pedreros, quien nos va a contar un poco acerca de la monitoría remota de pacientes. Bueno, la potencia digital con la vida tiene una relación bastante directa, porque nosotros vamos a mejorar la calidad de vida de los pacientes, en el sentido que los pacientes queremos que se recuperen de una hospitalización en su casa, disminuyendo la estancia hospitalaria, que el paciente no pase todo el tiempo en un hospital, sino que cuando esté listo, se vaya para su casa y se recupere. Brindamos un acceso universal con atención de calidad. Quiere decir que con esta tecnología nosotros queremos llegar a todas las partes de Colombia donde no hemos podido estar para brindar atención de calidad. Seguridad Los pacientes que están menos tiempo en un hospital tienen menos eventos relacionados a efectos adversos por hospitalizaciones prolongadas. Entonces, potencia digital es salud y es vida.